En el desarrollo de la historia de esta película nos plantea un padre que está luchando por la realización de los sueños de su hija. Realmente es una historia que para mí no hice empatía con ninguno de los personajes, me parece que no pasa absolutamente nada en la película, a pesar de las circunstancias en las que se desarrolla. Pasan dos horas en las que uno todavía está esperando cuál es el gran acontecimiento de este padre que está luchando por este sueño que no se sabe de quién es el sueño, si de él o de la hija. Este gran director muestra un retrato gris mediante una estética naturalista que saca a relucir las secuelas políticas de un país, en este caso Rumanía, y cómo afecta a sus habitantes. Todo esto tejido en una trama llena de sutiles implosiones que muestran el arduo trabajo que es la paternidad y cómo el concepto de moralidad siempre va a estar definido de acuerdo a las circunstancias donde nos encontremos. Desde su primera película y pasando por la poderosísima cuatro meses, tres semanas y dos días, Christian Mungiu llega a graduación utilizando su reconocido esquema visual y actoral, solo que esta vez no logró envolverme dentro de la intensidad de la historia. Evitando el maniqueísmo, el director expone la relación de naturaleza cruel e injusta entre un padre y su hija. Y es ahí donde recordamos que los padres estamos obligados a ser esclavos de nuestros hijos, sin ser correspondientes. Y a ti, hija mía. Es una denuncia. Para que yo lo dijiste con valores. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no.